Mi nombre es Edi Yulia Capacho Lizarazo, soy atleta de tenis de mesa, he participado en los Juegos Paranacionales. Hace poco fui para Brasil a representar a Venezuela en los Juegos Paralímpicos, en San Pablo 2017. Gracias a la lotería me están dando un aporte para poder tener mi prótesis y poder hacer mi vida un poco más fácil. Para mí es un honor entregar este aporte económico a esta joven, con su voluntad tan grande, atleta, esta joven promesa de nuestro estado Táchira. Darles las gracias a la lotería por el apoyo que me están dando.